buenas amigas y amigos hoy me vino una ocurrencia a mí a la mente y es que mucha gente le gusta y de que donde gente que adivina y lo que son es unos estafadores porque cuando una gente vas a donde alguien que adivina lo primero que le pregunta es y usted cómo se llama ya y comenzó la estafa porque si es un adivino porque le pregunta que cómo se llama y dios mío y así hay gente que creen en esa clase de personas que dice que son adivinos y también cuál es su fecha de nacimiento y si son adivinos pudiera saber la fecha de nacimiento y cómo se llama increíble señores y así hay gente ciega porque yo no creo que nadie es adivino porque si fueran adivinos si fueran adivinos tuvieran súper rico millonario sí porque si yo supiera cuál número va a salir ya yo lo jugaría y y ya no estoy cobrándole dinero a nadie para yo de que decirle el futuro eso es una etapa grandísima señores no se dejen engañar que el único que sabe es dios